muy emocionada les presento mi cosecha del día de hoy miren tengo aquí unos jitomates que ya se me van a decir todavía están verdes pero la verdad es que los corto así porque yo me los como con sal y limón y son muy deliciosos otras personas me han recomendado freírlos con mantequilla no los he tratado aún y los corto así porque las plagas se los empiezan a comer es la razón por qué los corto así tengo aquí unas ramitas no sé si lo conozcan este es muy crey esto es para mí te muy sale muy delicioso tengo aquí sacate limón también para otro té bien hermoso y tengo aquí otras hojas de limón también es para otro té mis hojitas de limón que están muy hermositas es para un té también tengo aquí unas ramitas de menta o hierbabuena y éstas las quiero para un agua fresca o sea tengo de todo un poquito el día de ahora levanté para cosechar todo esto es súper orgullosa de cosechar lo que uno mismo siembra no hay nada más gratificante súper delicioso de verdad que los invito a que siembren ya sea tomates y tomates chiles lo que ustedes puedan sembrar o lo que sea les agrade en realidad no requiere mucho solo agua y amor no no le pongan ningún fertilizante en nada yo no le pongo nada listo para disfrutarlos